Yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me desisto, tú bailas y la disco se quiere romper, yo te robo, y no pasa nada, tú lo ves un bobo, que no va a ser nada. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, el jefe de la tribu, desde que nos subieron el Ivo, el novio tuyo está comprando ritmo, No se pique, pique, es Dracula Boy, el de los tiques Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un passport